Buenas noches, bienvenidos a Fondo Blanco, el programa donde vamos a revelar los secretos más íntimos de nuestros invitados. Aquí van a venir deportistas, políticos, influencers, artistas y todo aquel que tenga la capacidad y sea osado y se siente en frente de nuestra barra. Así es y hoy tenemos una artista de lujo, ella es polifacética, ella es animadora, actriz, empresaria, modelo, animadora, mamá, bueno de todo, empresaria. Ya ustedes van a saber de quién es, pero antes, ¿qué tal si nos tomamos un fondo blanco y yo te voy a decir quién es? Vamos a ver quién es, claro que sí. Salud. Cheers. Nuestra invitada de hoy es Norkis Batista, actriz, modelo, empresaria y conductora de televisión. Una mujer emprendedora, entusiasta y con un carisma y una picardía, hmm, única en su estilo. Nacida y criada en la populosa barriada de Macarao, en la capital de Venezuela, ha llevado su sentimiento por el país en cada paso que ha dado desde que comenzó su carrera. Norkis participó en el Miss Venezuela en 1999, donde resultó clasificada como primera finalista. Protagonizó innumerables telenovelas, donde labró una amplia carrera en la televisión venezolana y ahora latinoamericana. Siempre se ha caracterizado por su particular chispa. Es una mujer hecha apalante, madre, esposa, hija. Ella es Norkis Batista. Bienvenida a Norkis Batista. ¡Qué hermosa noche para celebrar, Norkis! ¡Ay, qué sabroso yo estar aquí! ¡No me vayan a dar anís, por favor! No, hoy esta barra es toda tuya. ¿Ah, sí? Claro. ¿Sin tomar? No, tomando. ¿Una sola pregunta? Una, ok, ok. ¿Tú tomas? No tomo. Pero hoy tiene que ser excepción. A veces tomo consejos, pero lo pienso. Me gusta mucho tomar. Trátala con amor. Hoy vamos a tomar, de acuerdo. Si es dulcitos, sí. Dulcitos. Ok. Perfecto, voy para eso. Voy a prepararte un cóctel. Ok. Trátala con amor para que ella se sienta. Claro, sí. Y te vas a dar cuenta que no estás tomando licor, pero estás tomando licor. Ok. Ay, 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 eso es raro. Porque va a estar tan suavecita. Porque la última vez que me puse a inventar, me volví. No, por eso ya te va a dar suavecita. Terminé llorando. Amor, tú no vas a sentir el licor, pero hay licor. Ok, ok, ok. Mira, Norkis, sabemos que tú empezaste una etapa nueva de tu vida, que fue la animación. Sí. Porque todos te conocemos como actriz. ¿Qué ha sido esa sensación? ¿Cómo ha sido tu vida esa pasión? Bueno, fue una sorpresa. Yo no me lo esperaba. De hecho, cuando me llamaron, estaba como en ese momento de, ay, Dios mío, ¿cuándo voy a hacer lo que quiero hacer? Y de repente me hicieron esta llamada en BTV y me ofreció este proyecto de Chica al Día. Y yo decía, no, yo no puedo hacer esto porque yo no soy animadora, yo no soy presentadora. Además de algo que siempre me he negado toda mi vida es justamente de hacer eso, animar eventos, animar algún programa. Y a pesar de tener mi obra de teatro, Orgasmos, que me encanta, que me la disfruto un montón, no me veía como en este escenario, enfrente de una cámara con apuntador, con un teleprompter y me volví un desastre. No supe qué hacer. ¿Se siente que fue difícil? Bueno, era un personaje bien difícil de interpretar, parece mentira, pero sí. Ya últimamente me estaba encariñando horrible, le estaba agarrando mucho cariño, mucho saborcito a lo que estaba haciendo. Además que hay un equipo fantástico en el estudio, el rock, mi coordinador, mi director. Bueno, mi mano derecha y izquierda, el asistente de producción, los camarógrafos. Toda esa gente que estuvo ahí conmigo todas las mañanas donde reíamos. Bueno, ha sido súper chévere y una experiencia maravillosa. Qué bueno, qué bueno, nos encanta muchísimo. ¿Este es el traguito? Este es el traguito. ¿Esto tiene escarcha? No importa, yo no te voy a mirar. Mira, lo combinó con tu traje. Esto tiene como más... ¡Ay, sí! ¿Y tú cómo haces eso? Magia. Magia, ok, ok. Tranquila que te estoy tratando bien, pero vas a beber. Es como dicen... Esa barra, nuestra barra y aquí se bebe. Ok, 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 está bien. Somos tres mujeres, es barrio. Somos tres mujeres. Dile como dice Barbie, los diablos nunca muestran su tenedor. Ok. Si quiere, no te va a mostrar su... Es así. Su secreto. Su secreto. No, porque yo estaba escuchando mientras te preparaba el trago algo acerca de orgasmo. Sí. Y los orgasmos, ¿para cuándo? Mira, los orgasmos siempre están. Yo estoy practicando siempre. No, yo creo que no. Yo creo que el último orgasmo que tú tuviste fue en el 2016. Sí, sí, es verdad. Bueno, tú sabes que yo, antes de venirme a Estados Unidos, ya hace dos años, paré un poquito la obra y dije, voy a retomar. Enseguida que ya me estabilice en Estados Unidos y pueda ir de gira e hice como una pausita y ya estoy loca por arrancar. Si Dios quiere, empezando el año 2022, ojalá y podamos arrancar con una gira importante en Estados Unidos y en Europa con orgasmo en la obra. Yo creo que muchísima gente está esperando con ansiedad esa nueva temporada tuya de orgasmo. Claro, sin duda. Eso es una belleza. Queremos verte gemir. ¡Oh, my goodness! ¡Opa! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Has fingido alguna vez un orgasmo? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Tú no? Sí, salud. Nos ha tocado ver el cuándo. De vez en cuando fingir también es chévere. Sí, claro. Sí, porque uno le ve la cara y pobrecito, ¿verdad? Sí, te lo estás botando, mi amor. Sí, te lo estás comiendo. Además, es que es sabrosito porque cuando uno está en ese momento puede pasar cualquier cosa. Y hay momentos en donde uno no quiere tener intimidad y toca fingir. Pues, ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad. Claro, es como complacer al otro, ¿no? Sí, yo digo que es importante. Aunque es la verdad, yo prefiero sentirlo. De verdad, en serio, que fingirlo. No me gusta fingirlo. Claro, totalmente. No me gusta sentirlo. Pero qué interesante lo que estás conversando, hablando un poquito más seria de la situación. Cuando eso sucede y sucede con mucha frecuencia, ¿qué consideras tú? ¿Deberíamos conversar con nuestra pareja? Sí, sí. Sí, aunque todo depende del cansancio. Si es el mañanero, a veces toca fingir, porque uno está dormido. Ay, a mí me encantan los mañaneros. Ay, a mí también. No, es divino, divino, pero a veces te agarras fuera de base, ¿verdad? Mira, los mañaneros son lo máximo, al menos que tengas el sueño profundo, te hayas acostado a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana te ven a buscar fiestas y casi como que, coño, ya me está. Exacto. ¿Entiendes? Ya, pago en el demoritario. Sí, pero, ay, rico. Yo sí creo que cuando toca, muy frecuentemente fingir, ya hay que decir. Ya hay problema. Algo está pasando aquí, sí, vamos a ver. Claro, porque la idea es que sea mutuo, ¿no? El placer. Sí, sí. Mira, te voy a hacer. Ajá. Norkes, orgasmos, diurnos o nocturnos. Diurnos y nocturnos. Los dos. Todo el tiempo, ¿verdad? Es caliente. Norkes calientes, señores. Sí, 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 me encanta. ¿Salud? No le gusta muy bien el caso. ¿Salud? Mire, ¿y ustedes no van a tomar? Sí, claro que sí, pero... Claro, a mí me tienen aquí castigada. Yo soy un poquito más violenta. Ay, ay, ay. Esto sabe alcohol. Yo también quiero un roncito. Esto sabe alcohol. Es que tiene alcohol, pero suave. Pero tiene dulce, pero se me ha quedado como dulce. Está muy alabar. Norkes, te quiero hacer una última pregunta antes de irnos a corte. ¿Tú alguna vez has usado tu fama para lograr tener algo gratis? ¿O obtener algo gratis? Uy, yo creo que eso después lo vamos a responder. Bueno, pero... Debe pensarlo. Salud. Salud, chicas.